Dicen que los chilangos somos más liberales a la hora de hablar de sexo. ¿Sabías que el 89% de las y los que viven en la Ciudad de México se definen hoy como principalmente heterosexuales, el 6% principalmente homosexuales y el 5% bisexuales? Entonces, ¿somos más hetero que San Francisco, donde 15.4% de la población es gay, o que Río de Janeiro, cuyo porcentaje es de 14.3? Pero estamos justo a la par de Nueva York. En el DF la posición favorita de los lectores como de las lectoras de Chilango es... de perrito, sí, por tercer año consecutivo. Has de saber que en promedio ellos y ellas han tenido sexo con más de 8 personas diferentes hasta el momento. Son 7 en el caso de las mujeres y 10 en el caso de los hombres. También les preguntamos de qué tamaño lo tienen y a las mujeres de qué tamaño creen que lo tienen sus parejas. Resulta que hoy el tamaño promedio del pene Chilango es de... 14.6 centímetros en promedio y en erección. Claro, no solo importa el tamaño sino lo que puedes hacer con él. La delegación del DF donde los hombres dicen que el sexo dura más este año es... Tlalpan, con 14 minutos y 49 segundos en promedio desde la penetración al orgasmo. Así que si vives ahí, pues, ¡qué felicidad! Averiguamos muchas cosas más, como cada cuándo vemos porno, las veces que fingimos un orgasmo, o qué es lo que siempre hemos querido hacer en el sexo. Encuentra este mes todo lo que nuestros lectores nos dijeron en la tercera encuesta anual de sexo de la revista Chilango. Haz patria y vuélvete miembro activo.